Fíjese que hay un cambio en el gabinete del gobernador del estado. Hoy, Gabriele Biestro, quien fue líder en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, ha rendido protesta como titular de la Secretaría del Trabajo en el estado de Puebla. Sustituye a Abelardo Cuellar, quien en su cuenta de Facebook agradeció al gobernador del estado por su invitación a colaborar con él en la administración a lo largo de dos años. Se va Abelardo Cuellar, Gabriel Biestro, un hombre cercano, muy cercano, el gobernador incluso públicamente lo ha dicho amigo de él. Bueno, llega hoy Gabriel Biestro a encabezar la Secretaría del Trabajo en el estado de Puebla.